del tiempo. Queridos amigos, estamos en el sector de los datos del tiempo. Quiero contarles que Cochabamba despierta con una temperatura de 2 grados. La mínima en la madrugada fue 1. Para esta tarde la máxima llegará hasta los 27. Estamos iniciando una nueva semana luego de un feriado largo en Villa Tunari. 21 grados la temperatura actual. En la madrugada teníamos 18. Para esta tarde la máxima será de 31. Cielo despejado arrancando esta nueva semana. Por ejemplo, en Aiquile, 3 grados tenemos hasta el momento para hoy. La máxima será de 27. Esperemos una tarde calurosa. Seguimos recorriendo el mapa y así es que llegamos hasta Clisa. Temperatura actual 1 grado. La máxima llegará hasta los 25. Estamos a lunes 24 de junio. Gracias por despertar con nosotros. En Tarata, 0 grados la mínima. 1 grado la temperatura actual. La máxima será de 25. Atención, por favor, rápidamente pasamos al siguiente cuadro. Así estarán los datos del tiempo en Cochabamba a partir de mañana martes. La mínima 4, la máxima 27. Miércoles al despertar 2 por la tarde 26. Jueves la mínima 3. 27 por la tarde cielo despejado. Viernes 5 grados al despertar 26 será la máxima. Sábado la mínima 6, la máxima 27. Continúo.